Música ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Voy a Verte con una generosidad pocas veces vista nos ha recibido en la redacción de Infobae Ernesto Cherquis Vialo, un verdadero referente del periodismo argentino de todos los tiempos, 30 años en la revista El Gráfico eso ya bastaría para describir su trayectoria pero además muchísimo más Ernesto, muchas gracias Al contrario Alejo, acá estamos Bueno, los dos últimos como integrante de la AFA, la parte de comunicación Sí Mundiales, los últimos mundiales Muchos anteriores En el gráfico En el gráfico Y este como Ernesto, acá con la expectativa de una redacción Sí, los portales exigen una minuta que está sustentada en esta instantaneidad De manera que hay que hacer un mix entre aquellos periodistas que pueden dar un servicio porque van a estar en Rusia y cuyas firmas son reputadas y opiniones son respetadas Y el laburo invisible que es el laburo que se hace en la redacción Los mundiales generan un trabajo extraordinario Y ojalá que tengamos mucho trabajo porque cuando a Argentina le va bien Se intensifica el trabajo En tiempo, porque son siete partidos, casi un mes Y en creatividad, en búsqueda, en expectativa, en responder a todo lo que va a pasar Es decir, estoy alucinando un mundial con una gran participación de redes Y una gran interacción con la gente Cosa que ocurrió Se insinuó en el mundial 2014 Exacto Pero este mundial es distinto a lejos Este mundial es distinto ¿Por qué? En la cancha, es distinto en las tribunas Es distinto frente al televisor Y es distinto en la isla ¿Por qué sería distinto, Ernesto? Porque del 14 al 18 Uno dice, bueno, en el 14 ya estaban las redes sociales Estaban fuertes ¿En qué es distinto? ¿En la masividad de esas redes? ¿Cuatro años después? ¿Como que todo el mundo las usa? En el campo de juego hay un participante que nunca había tenido lugar en la historia De los mundiales La pelota está, ahora de poliuretano y antes era de cuero Los jugadores están, siempre fueron once de cada lado El árbitro y sus asistentes están, ahora tienen, digamos, un cuarto que ya venía de arrastre Este, los periodos son de 45 Después de cuartos hay suplementario Hasta cuartos hay suplementario Entonces, ¿qué es lo que modifica el mundial? Tres cosas Desde el juego, mayor velocidad Mayor precisión Más fricción Más agresividad Y más gasto físico Pasamos de 10 kilómetros punto 2 A casi 11 kilómetros punto 1 De promedio en cuanto a la prestación del jugador físicamente Va a haber muchas lesiones Los zapatos que antes eran de cuero Y soportaban pisotones Hoy son medias Son medias Va a haber más lesionados Pero hay alguien que nunca participó Ni la pelota, ni el árbitro Ni los jugadores Ni el cuarto Nadie Es el VAR Sí señor, me imaginé que iba ahí Y el VAR Nos genera un montón de incógnitas Alejo O sea El propósito de FIFA es El VAR Perfeccionará la imperfección humana Como he anunciado Está bien Ahora Instrumentemos A ver, proyectemos Esa imperfección humana ¿Será realmente para Para tornar infalible el fallo? Porque a partir de que El que lo puede pedir Es el árbitro Hagamos una hipótesis ¿Vos te acordás La jugada De Neuer Y el PIPA Higuaín Sí Bien El refería era Rizzoli Sí Que Julio no lo quería Julio Grandona Había dirigido ya dos partidos de Argentina Y no se había tratado muy bien Y en los códigos no escritos del fútbol Cuando un referente trata muy bien En clasificación Y en cuartos En algún momento Siente de que él ya se portó Esa créame que no la sabía Bueno Esa máxima mundialista Es una máxima mundialista Sí No me des árbitro que me hayan dirigido bien Los partidos anteriores Dame un árbitro que nunca me dirigió Pero lo que le ofrecían a Grondona Era Ricci Era Rizzoli de Italia El brasileño Y Grondona dijo No matan a todos No sé qué equivocaron brasileños Una final contra nosotros No matan a todos Sí Y tuvo que aceptar a Rizzoli Pero usted Volviendo a la jugada ¿Qué fue para vos? Para mí no fue penal No fue penal Para mí no Bien ¿Para una gran cantidad de gente? Sí Para mucha gente sí Bien ¿Ameritaría el VAR? Sí ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? O no, sí o no sé Porque si no hay duda En la sanción del referente Si lo cobra firme El referente cobró full de Higuaín Claro Con lo cual el VAR Que es el invitado del mundial No me está garantizando nada A partir De que la voluntad del árbitro Es la que establece su duda Sí Y si el propio árbitro Establece su duda A mayor cantidad de duda Peor árbitro O sea, yo no puedo La justicia La constitución Los derechos humanos No me obligan Ni a declarar contra mí Ni a declararme culpable Involuntariamente Ni a someterme a Claro Es una mentira Le da mal olor Y el VAR va a traer El VAR a lejos Esto es lo que yo imagino Va a traer más confusión Sí 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 porque ha sucedido Más interrupciones Sí porque ha sucedido Lanús y River Lanús y River Y el fin de semana pasado Hubo un partido De la Liga De los Estados Unidos Que al equipo Del Tata Martino Le anulan un gol Escandaloso Que yo dije Si esto pasa en el mundial Es para retirar al equipo Pero bueno Por eso un gol Porque el Wafo no lo quiere Sí Ernesto Me trajo solo el tema El cosquilleo suyo previo A cuando era periodista Lo sigue siendo Y va a volver a ser En este mundial No, no, no A cuando era joven Quiero decir vos Bueno Vamos a poner Vamos a poner que hubo un paréntesis En los últimos dos mundiales Claro Porque su tarea fue otra Claro ¿El cosquilleo es diferente O el cosquilleo es el mismo? Ernesto Yo hablo de usted Lo que pasa es que Yo soy ciudadano de un país Que Ha tenido enormes satisfacciones De su selección Y a diferencia De millones De De conciudadanos Y de muchos colegas Muchos colegas Para mí llegar al séptimo partido Es un honor Obvio Y un privilegio Participan Doscientos dos países Y llegarán Treinta y dos Sí De los treinta y dos Se van a ir decantando Hasta llegar a dos Y si vos sos uno de los dos Sos mejor que doscientos uno Que quedaron en el camino Sea En eliminatorias O sea En la decantación Para mí Llegar a una final Es estar hecho Pero los argentinos Ya llegaron a la final Y además Les sucedió Antes Y después Que llegaron a finales De Copa América Casi sucesivamente Claro Entonces Las expectativas Del público argentino Es que Menos que siete partidos Es fracaso Menos que ganar Una final Es fracaso Porque yo ya jugué Siete partidos En el ochenta y seis En el set Perdón En el setenta y ocho En el ochenta y seis En el noventa y en el dos mil catorce Ya jugué siete partidos Ya jugué toda la Copa América De Chile Y me jugué toda la Copa América Del dos mil quince En los Estados Unidos De manera que yo estoy acostumbrado ¿Qué es lo que me van a dar? No, te vamos a dar un mundial Expectativas tiene Perú Expectativas tiene Colombia Hablando de la región Enormes expectativas Que se reconstruyó A partir de los Juegos Olímpicos De una frustración Que en la Argentina Hubiera sido dramática No lo fue Porque el brasileño Tiene una tipología Distinta de vida Ellos no son Felices porque ganan Ellos ganan Porque son felices Y así como no dramatizan El triunfo Tampoco dramatizan La derrota Se comieron siete Con Alemania De local Siete No uno a cero Dos a uno Suplementario Penales como nosotros Siete Y van con una expectativa Extraordinaria Porque tienen Su mejor jugador En apogeo Y han constituido Un buen equipo Expectativas tiene Francia De mejorar Las performances Expectativas tiene España Para ver si puede repetir Y ser bicampeón Del mundo Después de Sudáfrica Y yo lo que advierto Es que el argentino No tiene expectativas El argentino Está esperando Que pasen seis partidos Para llegar al séptimo Sentarse frente al división Y decir No me podés fallar ¿Todos? Es una linda pregunta No Todos no Nunca son todos Porque anoche En la cancha de Boca Esta nota la estamos haciendo El día posterior Al 4 a 0 con Haití Anoche en la cancha de Boca Yo vi buena onda Por eso se me ocurrió Pagada Pagada ¿Sí? Una gran parte pagada Lo de la cancha de Boca Convengamos En que tuvo una parte de verdad Y una parte de ficción La parte de verdad Es todo lo que se vio Y la parte de ficción Es todo lo que se generó Para que se vea Y no hay una Argentina Gritarle a Higuaín Sí Desde la época Desde la época del pipa grande Tenemos mucho sueño de cancha Nosotros Lo que necesitamos Es hacer una referencia Simétrica con River Porque en River te putean Y en Boca te aplauden Y lo que querían Justamente Los organizadores Y el dueño de casa Y todo lo demás Era demostrar De que Boca Es cálido Con la selección Y que todo lo que le pase A esta selección Será por el respaldo Que recibieron En esa despedida inmortal Frente a un equipo Impresentado Sí, sí Ahora Ernesto No fue serio ¿No está dividido en dos El hincha argentino? Siempre En cuanto a A las edades Porque a mí se me ocurre Que Los de 40 para abajo 35 si quiere Para abajo Hay algunas cuestiones Que Que le pasan Por otro lado O sea Messi es el ídolo A Messi no lo critican No lo comparan Con Maradona No le exigen El mundial Y está la otra parte Que vimos a Diego Que por ahí Estamos como más exigentes Puede ser que haya Las generaciones Tienen que ver Porque nosotros Referimos todo A lo mejor de nuestra vida Por supuesto Aquellos años felices El mejor cine Es el que vimos La mejor televisión Era la que vimos El mejor fútbol Fue el que vimos Y en realidad No es que era mejor Vivían tus padres No estabas divorciado Tenías una novia La que amaba Tenías un montón De amigos Que hoy no están Entonces Es el hecho Alojado en tu corazón En tu memoria Y en tu registro Maradona refiere A varias generaciones Que superan hoy Los 50 y pico de años Sigo menos también Un poquito menos Hasta 50 Digamos Que eran jóvenes Que tenían esperanza No había redes sociales Y había una transmisión De televisión Sin relator Y comentarista En el lugar Porque no había presupuesto Para un equipo de mierda Que tenía que fracasar Y partido a partido Aquello fue creciendo Aquello se fue tornando En realidad Y llegó un partido Contra Inglaterra Y vimos un gol inolvidable Y llegó un partido Con Italia Y le dimos un baile Que fue fenomenal Y llegó una semifinal Con Bélgica Y la pasamos Por arriba Y llegó una final Con Alemania Y ganábamos Dos a cero Y Alemania Nos empató Listo Cochería Te empató Alemania Perdiendo dos a cero Entró ese jovenes Ese grandote A cabecear todo Claro Que se secaba La ceja Con secador eléctrico Te empató Alemania No le da vuelta A más nadie Este partido Sos cochería Sos la Hungría Del 54 Sos la Holanda Del 74 No hay manera De que Alemania No gane este partido Y lo ganó Y eso es lo que queda En la retina ¿Qué tenía ese equipo? Todo Tenía Caudillo Ruggeri Tenía Ídolo Maradona Tenía hombres Que se habían peleado Entre sí Para unirse Indisolublemente En la gira previa Tenían la crítica Periodística Que se convirtió En un factor motivacional Extraordinario Porque vos para luchar Tenés que tener siempre Un elemento motivacional Y tu elemento motivacional Cuando vas a laburar Al canal Es A ver si hacemos Un punto más Porque con un punto más Seguimos laburando Seguro Y si no No podemos No hagamos un punto Mirá lo que salió En el diario Nos critican Critican Nuestro noticiero Critican Nuestro programa Critican Nuestra ficción Demostrémosle A estos turros Que nosotros Y salimos al cine Le queremos ¿Está claro? Está clarísimo Bien Cambió todo Ahora le voy a preguntar Cambió todo No tenemos Ni Caudillo Y el líder No es visible Nosotros teníamos Un líder Que era visible Nuestro líder Era visible Maradona Hablaba con el árbitro Con los jueces de línea Con lo contrario Con los defensores Con los volantes Con el público Con todo el mundo Y te motivaba Y te levantaba Y te puteaba Y jugaba Y además la robía Claro Y este grupo Le quiero preguntar Por lo que me pueda Definir a usted Que cuando estuvo adentro A ver si fue Un gran observador Seguro Lo que me pueda contar Habrá cosas que no querrá contar Otras que sí ¿Me puede definir A este grupo Que parece Yo banco Yo valoro Las finales Haber llegado Lo valoro Lo aclaro por las dudas Por favor Pero que parece Lejano a la gente Bueno O que es lejano A la gente Este grupo Este grupo Presenta Algunas dificultades De riqueza La riqueza Te da todo Lo que El hombre Espera de la vida No hablo De Messi Porque es el Referente máximo Pero No menos De ocho Jugadores De este grupo Con un fideicomiso En un banco suizo Podrían asegurar La alimentación La educación La salud Y la vivienda De próximas Tres generaciones La de sus hijos La de sus nietos La de sus nietos Y si me apurás Un poco Y se administra bien Porque queda una parte Del fideicomiso Con intereses Podría seguir La línea Sucesoria Hay pocas razones Para luchar La del 86 Tenía tres jugadores En el exterior Uno era Valdano Otro era Pasculli Y otro era Maradona Sabían que el mundial Les daba la gran posibilidad Sí Esta Pero Pero Y los demás Que razones tienen Los que juegan Contra nosotras Que razones tienen Para luchar Porque la verdad Que también También tienen asegurado El futuro De toda su familia Pero son varios Son varios Estamentos En que nivel Hablamos A nivel económico Decía usted No 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 planteame Vos me preguntabas Por Argentina No no Usted Yo le entiendo Sí sí por supuesto El grupo argentino Yo digo Argentina Que cuesta fabricar La búsqueda de la gloria Usted me dice Que le falta eso Le falta ese fuego interior Al grupo Exacto Definitivo No puede ser El último tren Este de Rusia Como para encontrarlo Ojalá Porque estuvieron cerquita Se ha trabajado mucho En este sentido Se ha hablado mucho Sobre la gloria Ya se había hablado En Sudáfrica Y después se reiteró En Brasil Nosotros esperábamos Una final contra Brasil En Brasil Porque pensábamos Que Brasil En los cruces Que habíamos proyectado Brasil le ganaban Tiempo suplementario Aunque fuere Agónicamente A Alemania Y se habló mucho De la gloria Se habló mucho Del 50 Se trabajó fuertemente Con Con la epopeya Que significó Para todos los tiempos Una final De la que hay Poco registro Porque el registro Es tan elemental Como precario Era la prensa Del 50 Para reflejarlo De Uruguay En Brasil Y se habló mucho Del maracanazo Claro Ahora Los demás Nos llevan 500 años Los alemanes Siempre luchan Para ganar Los brasileños Luchan Para ser felices Y los españoles Porque encontraron El fútbol En un punto De desarrollo Que le da Un privilegio En un continente Que les costó 6 años Más que al resto Para ser aceptado En la comunidad Económica europea Tuvieron que hacer Un plebiscito Porque España No aplicaba Y el fútbol Les daría Una compensación Extraordinaria Que es convertirlos Culturalmente En una potencia Con un prestigio Que no lo tiene La política española Que en este momento Tiene 122 causas Sí, sí, sí Y Rajoy Está fuertemente Cuestionado Y nosotros No tenemos nada De eso Sí, nosotros Tenemos todo eso Tenemos muchas razones Para luchar Pero La pregunta es ¿Tenemos los hombres? Tenemos el caudillo ¿Quién es el caudillo, Alejo? No, no hay ¿Quién es el pasarelo? A simple vista no hay El pasarelo del 78 No, no hay El Kempe del 78 No hay Curiosamente Aunque parezca mentira Tenemos un Maradona Tenemos un Maradona Futbolístico Sí O sea, nos salió un Maradona Podemos discutir Si Diego tenía otros atributos Como decía recién En cuanto a su personalidad Diego tenía Pero futbolísticamente Unos atributos que Messi no tiene Y Messi tiene Unos atributos que Maradona nunca Pero nos salió un Maradona Y no nos salió un Ruggeri Nos salió un Maradona Y nos salió un Ruggeri Y la pregunta es ¿No tenemos Ruggeri? Porque el líder es un Maradona invisible Bueno La gravitación de ese líder en el grupo ¿Qué tan incidental es? ¿Quién juega? ¿El que quiere el técnico? O el técnico No tiene más remedio Mirá Pero no es lógico Ernesto Sí Usted vivió el proceso de Diego Como jugador Pero sí Y usted lo vio bien de adentro El proceso de Messi Como jugador Sí, pero Diego Dejame que te diga una cosa Vos me hablás de una De una referencia comparativa En cuanto a En cuanto a lo que se habla mucho ahora De los amigos de Messi Es natural Yo lo veo natural El problema es del líder El problema lo tiene Sampaoli Sampaoli no es Bilardo Ni es Menotti No es Menotti Porque futbolísticamente Están las antípodas Y no es Bilardo Porque no tiene personalidad Para mandar un grupo Bilardo negoció con Maradona Una sola cuestión Maradona le pidió La no consideración La no inclusión Del pelado Díaz Sí En el 90 Y Bilardo Le respondió Es el único pedido que atiendo No hay más Es esto Y no hay más Los chicos de ahora Que están mirando esta nota Deberían saber que el pelado Díaz Era Un monstruo Un monstruo Un monstruo Que olvidaste ¿Está claro? Sí Bien Más aún Pasculi le hace el gol a Uruguay Y al partido siguiente no juega Lo saca Y entra Valdano Pero Valdano va al 90 Y no forma parte del plantel Porque está entre los eliminados En Trigoria Es decir Que Bilardo Dentro de alguna confusión Dialéctica De alguna Perturbación Con muchas presiones Que se yo Hizo tres cosas Que San Paoli No puede hacer Eligió los jugadores Que quiso Los jugadores que quiso Jugaron como él quiso Y el equipo Los formó siempre ¿Esto está claro? Sí, está claro San Paoli No va a poder Primero Ya no llamó A los jugadores que quería Usted habla por Lo dice por Icardi Lo digo por Icardi Porque hay muchas polémicas En esta lista Hay muchos ausentes Sí No hay para cortarse las venas Yo por el único jugador Por el que realmente Me siento Un poco contrariado Y pienso que hemos perdido Una oportunidad De tener una joya En la selección Que servía para este mundial Y para todo lo que viene Que es Copa América Eliminatoria Es otro mundial Es Lautaro Martínez Sí, coincidimos Lautaro Martínez Es un jugador Es más que Pavón Lautaro Martínez Es una Yo no discutiría Centurión Bueno, Centurión En todo caso Es opinable A uno le gusta A otro no le gusta Que se yo Es un jugador Cíclico Además con ráfagas Lautaro Martínez Es un pequeño Batistuta Y San Paoli Lo dejó fuera Y sería bueno Saber por qué Lo dejó fuera No tengo idea Además Se equivoca San Paoli Al llevar La formación Por línea Tradicional Cuatro Delanteros ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito? En este nuevo Fútbol En este juego Que tiene la misma Regla Que el De Severino Varela Sí ¿A quién le pegan más? Nosotros en el 2014 Frente a Brasil Teníamos Higuaín Agüero Palacio Messi Palacio Higuaín Agüero Messi Palacio Y la Bessi Se podía Bueno, delantero Después terminó jugando más atrás Bueno Delantero Hablamos de lo que te desequilibra Sí Esos dos bestias Que tiene Uruguay Ese Cavani Ese Soares De eso hablamos Sí Estamos hablando de Isco Estamos hablando de Estamos hablando de delantero Estamos hablando de Neymar Estamos hablando del tipo que en el área O le hace penal O te hace el gol O te obliga a jugar 10 metros más atrás Te cambió todos los planes De eso estamos hablando Sí En el entretiempo Messi le dijo a Sabela Que entre Agüero Partido con Alemania La final Sí Sabela dijo Está lesionado Que entre igual Así fue Así Yo publiqué en Infobae Y entró O era lesionado Salió Higuaín Destrozado Anímicamente Por el mano a mano Probablemente Sí Sí Mano a mano Estaba tocado Palacio Que de todas maneras Después jugó Entonces digo Esto nos tiene que servir De experiencia A nosotros Nosotros podemos reemplazar Un volante Y hasta podríamos Mutar un defensor Ha ocurrido O no Sí, claro Por supuesto Lo que nosotros No podemos inventar Un delantero Y en un campeonato mundial A vos se te presenta Un promedio De 4.5 oportunidades De gol Si en las 4.5 oportunidades Promedio de gol Vos no haces uno Por lo menos uno De los cuatro Socochería Y para ser uno De los cuatro Necesitas delantero Y los delanteros Que son los que Van a sufrir los golpes Las fricciones Y las lesiones Necesitan recambio A vos no te llama La atención Alejo Que nos gana En el partido Un tipo fresco En el suplementario Coetze Sí Contra defensores Que venían arrastrando El peso De casi 114 115 minutos Sí Más los 120 minutos Del partido con Holanda Entonces Viste De un texto San Paoli A mí me deja dudas Porque El primer criterio Con el que Un técnico Es respetado Es su estatura Y su conocimiento Es decir Cuando el técnico Su estatura Perdón Sí Su estatura Estatura Su estatura Profesional Ah Su estatura profesional Ah O sea O sea El técnico Tiene que ser Por lo menos Alguien Con trayectoria Para ver los recortes Para que el padre Del jugador Le diga Mirá O para que Torneo La empresa Que fuera Tomá Acá tenés los videos De cómo Juega este muchacho Martino Pero le parece Mire Me voy a animar Voy a cometer Una osadía Me voy a animar A discrepar Con usted Pero me parece bien Porque tuvimos a Diego Que era el que llenaba Ese formulario Y al final Cuando llegamos Cuarto de final La verdad que hubo Una pifiada Descomunal Lo dejamos fuera Dejémoslo ¿Sabés por qué? Porque Diego No puede ser comparable Con nada Está bien Eh Peckerman ¿Me deja uno? Peckerman Venía avalado Por una trayectoria Con los juguetes Sin constitución mundial Pero también Se equivocó En ese famoso partido Con Alemania ¿Por qué no lo puso al pibe? Y porque lo sacó A Riquelme Eh Y San Paoli Ahora se lo hago al revés San Paoli Pero espera, espera Es un tipo que para llegar A donde llegó Espera, espera Le tuvo que ir bien En todos lados Espera, espera, espera Vamos Espera, espera Espera, espera Porque si no Peckerman llega a la selección Emergentemente Sí Peckerman llega Porque Bielsa huye Bielsa huye Al quedarse sin energía Porque no lo aguantaba más Pero algún gran equipo Peckerman No es crítica para José Pero ¿Qué era lo lógico En ese momento? El técnico De cinco juveniles Sí Y en su campeonato Mundial Que hacía siete años Que vivía en Ezeiza Con un cuerpo técnico Excepcional Y que había tenido A muchos de los jugadores Que estaban en la mayor La lógica era Y el gran acierto de Grondona Si me permite Bueno De toda su gestión Bueno Perfecto Concurso Es el único concurso Que yo Conocí Sí Y contra pronóstico Y contra pronóstico De crédito Para San Paoli Yo creo que la selección Candidato natural Candidato natural Candidato natural Ahora San Paoli Muy bien ¿Qué logró San Paoli? Y San Paoli ganó una Copa América Muy bien ¿Con qué jugó la final? Con la Argentina ¿Cómo ganó? Por tiro libre del punto del penal Ah Entonces no ganó El partido lo empató Los puntos lo empataron Y se definió En los tiros libres Desde el punto del penal Primera aclaración Porque mucha prensa dice Porque no ganó Chile Chile no, no ganó Pero después Dos años después En los Estados Unidos De Norteamérica Se jugó una Copa América Extra Del Centenario Y otra vez Llegamos a la final con Chile Y otra vez empatamos Y otra vez Nos ganaron por finales ¿Y quién era el director técnico? Pixi ¿Y cuáles eran los antecedentes De Pixi en el fútbol argentino? Había tenido un buen paso Por Central Campeón con San Lorenzo ¿Campeón? Sí Ahí ya tenemos Un tipo que dirigió Chile Que había tenido un campeonato En el difícil campeonato De la Argentina ¿De qué estamos hablando? No, no Está clara la postura Ernesto le voy a hacer la última Porque vos Y bueno ¿Y quién si no? Mirá yo te digo una cosa Pixi hizo lo mismo que San Paoli Con el mismo equipo Pero ganó un campeonato acá Con San Lorenzo le ganó a Boca River, a Racing Independiente Estudiante de la Plata Le ganó todo Pero el Cholo no quiso Y Gallardo tampoco Y San Paoli rompió un contrato con Sevilla Y se vino volando a dirigir la selección En realidad no rompió un contrato Fue un acuerdo A San Paoli lo contrató Angelisi Fue una decisión unipersonal Angelisi lo tenía apalabrado a San Paoli Para que dirija Boca Juniors San Paoli vino a Buenos Aires Le hicieron conocer Casa Amarilla Y al momento de que ya estaba más o menos Todo arreglado para que sea el técnico de Boca Juniors Que quería cambiar el aire y todo lo demás Hubo un llamado De un hincha de Boca Con más poder que el poder de Angelisi Y le dijo De ninguna manera El técnico es Guillermo Barros Esqueloto Porque es amigo mío Y porque yo se lo prometí Perfecto Linda historia Linda historia Le quiero hacer la última Nunca se hace la última Ni la última copa Ni el último café Ni la última pregunta Es con la que vamos a interrumpir Vamos a ir cerrando No sé si es la última Vamos a ir cerrando Le quiero preguntar Si Argentina va a extrañar a Grondona En este mundial El fútbol argentino ya extraña a Grondona La AFA es un desastre El manual para seducir mujeres rusas Todo este proceso de manoseo Toda esta filtración informativa Todo este misterio Todo este esqueleto armado De trabajar con las barras bravas En las eliminatorias Llevar la selección a la cancha de Boca Con la excusa de la calidad del público En los campeonatos del ascenso El nivel de los arbitrajes El nivel de los arbitrajes Todo es un desastre Claro que lo va a extrañar Lo extraña el fútbol argentino en su funcionamiento Grandes traidores de Grondona Habitan hoy en la asociación del fútbol argentino Que serán claras Claras, minuciosas e individualmente Dados a conocer en tiempo y forma Por mí Grandes traidores ¿Vas a escribir un libro al respecto? Ya lo estoy escribiendo Opa, bueno Bueno Este... Grondona era vicepresidente de la FIFA Era el mandamás de la Conmebol La FIFA hacía lo que Grondona Le recomendaba a Blatter Porque tenía sentido común y yeca ¿Cómo que no lo va a extrañar? Lo extrañó desde el sorteo Y ahora viene lo refería el VAR Y el presidente de la FIFA Fue presidente de la UEFA Y en América Brasil tiene más fuerza que nosotros Quiero que deje grabado esto A cualquier efecto que corresponda No solamente queda grabado Sino que es el cierre de la nota con Ernesto Cherkis-Bialo No me queda más que agradecerlo Ernesto Ha sido muy gentil A la hora de maestro Y lamentablemente son programas que duran media hora Porque era para quedarnos una hora más La vida no terminó No tengo mucho más para agregar Espero lo hayan disfrutado Ernesto Cherkis-Bialo Voy a verte Adiós del Campeonato Mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!